Muy buen día a todos. Primero que nada, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Me voy a permitir transmitir el comunicado que he preparado para toda la ciudadanía, para todo nuestro estado. Amigas y amigos de los medios de comunicación, con relación a los comentarios del 4 de mayo, deseo compartir con ustedes algunos comentarios. En primer lugar, quiero manifestar mi respeto, comprensión y solidaridad con los padres de familia y maestros que pudieran haberse sentido lastimados por las declaraciones referidas. Y les reitero que nunca ha sido nuestra intención en desestimar a los pequeños, quienes representan un valor extraordinario para este gobierno y una bendición para sus familias. Por lo que se sintieron ofendidos, les ofrezco una sincera disculpa. La educación es una piedra angular para lograr el bienestar y el desarrollo. Y en particular, la educación especial resulta un instrumento prioritario para alcanzar igualdad en las condiciones sociales de las personas con discapacidad. En la Secretaría de Educación Pública compartimos y suscribimos el pronunciamiento emitido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que, en consonancia con la política social del gobernador del Estado, enfatiza la necesidad de atender cada vez más de la mejor manera las necesidades educativas de las niñas, niños y adolescentes con acciones concretas para eliminar todo obstáculo en el aprendizaje.